Te he buscado tanto y hoy que te he encontrado Sé que no hay nadie más Nunca he sido un santo, debo confesarlo ya Con honestidad Fueron tantas horas, tan solo y triste Hasta que te vi Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma Por eso siempre quédate aquí Solo déjate amar Un océano entero no me ha impedido llegar O hasta dónde estás Todo lo que hago te lo quiero entregar Y cada día más Fueron tantas horas, tan solo y triste Hasta que te vi Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma Por eso siempre quédate aquí Ámame y déjate amar Puedes en mí confiar Dime que estás sintiéndome Y puedes al fin Verte en mí Verme en ti Siempre quédate aquí Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma Déjate amar Porque no puedo si te vas Respirar Dime que estás sintiéndome Dime que estás sintiéndome Déjate amar Sé que no ves Que este amor es mi luz Te he buscado tanto Y hoy que te he encontrado Sé que no hay nadie más Sé que no Sé que no hay nadie más Sé que no hay nadie más Sé que sí Sé, 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 sé Sé, sé queฑ pie Adimmt銘 ty Sé que no me encanta Sé, sé que sí Sé, Sé, jede Sé que no hay nadie más Sé, quéube